No son matemáticas, trabajar con la naturaleza, uno no es, dos más dos es cuatro, puede ser cinco, puede ser tres, pero bueno, de eso hay que verlo. La visión de un pequeño productor muchas veces puede ser de un determinado tipo de forma, cambiable, cambiable pero por elección propia, pero desde el punto de vista de tener el conocimiento de por qué le conviene una determinada cosa. También queremos crecer, también tenemos que tener el conocimiento, no quedarnos atrás sino que ir el paso también de lo nuevo, de la tecnología, así que la tecnología implementándolo dentro de la comunidad. Gracias por ver el video. En los países de América del Sur existe una nueva ruralidad. Con ganas de crecer, hombres y mujeres corren fronteras con emprendimientos que buscan agregar valor local para mercados cada vez más exigentes. No hay productores grandes y pequeños, el espíritu es colectivo. El éxito solo es éxito si se comparte. Juntos y con el apoyo de distintas políticas públicas, dibujan un nuevo escenario para el desarrollo rural. Reinventan un lugar que invita a quedarse, a crecer y a expandirse. Son historias simples, son agricultores, hombres y mujeres que saben que un mundo mejor es posible y lo construyen todos los días desde su lugar en el mundo. La Patagonia es uno de los pocos lugares en el mundo donde persiste la sensación de una naturaleza todopoderosa. Allí están imponentes montañas que se mezclan con el cielo y continúan en lagos cristalinos. Bosques frondosos, habitados por árboles milenarios y fauna autóctona. Las sensaciones se envuelven y transportan en el tiempo. Ese paisaje perfecto parece ser el mismo desde que el mundo es mundo. Junto con estos escenarios idílicos, hay decenas de historias, ideas y proyectos que buscan una sintonía virtuosa entre lo que provee la naturaleza y lo que puede desarrollar el trabajo de hombres y mujeres que decidieron que aquí fuera su lugar en el mundo. El desafío es aprovechar lo que la naturaleza ofrece, ir con ella, agregarle valor, experimentar y crear. En este lugar de la Patagonia Argentina, una de las apuestas más provechosas es la creación de ecosistemas de convivencia entre flora, fauna y suelo. El silvopastoreo es combinar dos actividades y tratar de que ellas mismas, digamos, produzcan una especie de sinergia, o sea, se complementen una con otra. En este caso, tradicionalmente, la forestación se hacía por un lado, alambre por medio, se hacía la ganadería aparte, porque se consideraba que la vaca era nociva para el bosque, que según cómo se maneje puede llegar a serlo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es evitar la parte, digamos, los inconvenientes que genera la vaca y potenciar los beneficios. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es tener la hacienda vacuna y los guanacos también dentro de las forestaciones, o sea, pastorean lugares que están con forestación, que abajo tienen pastos, por eso se llama silopastoreo, que el bosque también se maneja en una función determinada para que haya pasto, o sea, hay que mantener las densidades, hay que trabajar mucho con la luz. Entonces, tratamos de potenciar ese tipo de interacción, digamos, ¿no es cierto? Acá en Patagonia no se aprovecha el 100% del terreno para forestar. Más o menos estamos en un 40% y exprimiéndole un 50% de aprovechamiento del terreno. Lo demás son zonas, por ejemplo, vegas, que acá lo llamamos mallines, que son muy húmedas, que al pino no le gusta, pero que es el lugar por excelencia de producción de carne vacuna. Con lo cual tenemos el aprovechamiento de eso, a su vez la forestación a la vaca le da protección, en especial invierno, nosotros acá en invierno tenemos mucha nieve, mucho frío, entonces la vaca se mete ahí adentro, pasa la noche ahí, y al no tener frío pierde menos kilos, con lo cual tenemos una ganancia, digamos, por dos lados. Por un lado aprovechamos el mallín y por otro lado, en la forestación, la vaca aprovecha el, digamos, el microclima que genera el bosque. Como sucede en la estancia Los Peucos, donde conviven vacas hereford, guanacos y especies forestales, los sistemas de silvopastoreo permiten experimentar con variedades forestales, incluir nuevas especies, mejorar la producción ganadera y el estado de los suelos. Es un microsistema que busca imitar a la naturaleza, potenciando sus beneficios. Construir un sistema silvopastoril virtuoso exige una experimentación sostenida, que mida interacciones y pruebe constantemente el vínculo entre suelo, flora y fauna y clima. Lo que estamos tratando de probar es nuevas especies que puedan servir con los mismos fines prácticos de establecimiento de sistemas silvopastoriles, pero además producción de madera de calidad. Implementar un sistema silvopastoril es una apuesta de mejora. Técnicos y productores trabajan en conjunto experimentando con la forestación, el ganado y, sobre todo, el enlace entre uno y otro. Es precisamente en esa interacción donde está el secreto de la innovación y la oportunidad de extender prácticas más sustentables con el medio ambiente. El pasto puede crecer bajo los árboles y el ganado puede verse favorecido por el hecho de poder comer ese pasto, pero además por el hecho de que la forestación en sí le otorga beneficios desde el punto de vista de reparo, de un buffer térmico, un montón, digamos, de otras condiciones que hacen que un área demostrativa tenga que ser abordada, digamos, por componente, sin perder de vista la integración entre esos componentes. A su vez, el bosque se beneficia en el caso nuestro de que, bueno, todos los residuos de poda, poda es cuando uno le corta las ramas para que tenga madera sin nudos. Y en este caso nosotros, al tener la hacienda, la vaca con su propio peso, pesa las ramas secas, las quiebra. Eso hace que el material se baje, llega al suelo y comienza un proceso de putrefacción mucho más rápido y a su vez esa putrefacción agrega materia orgánica y protege el suelo. El sistema silvopastoril es novedoso en la zona patagónica, pero ya muestra resultados positivos, logrando un aprovechamiento permanente y sustentable, imitando lo que hace la naturaleza. También empuja a la gente a formarse y a pensar en nuevos pasos de crecimiento y mejora. La capacitación es muy importante, o sea, las personas, por un lado, aprenden y el beneficio de lo que es la empresa en sí es que la persona hace mejor su trabajo, pero por otro lado una persona que se capacita es una persona que va progresando, va teniendo un crecimiento también, ¿no? Entonces la idea es que el crecimiento sea conjunto. Por un lado, digamos, la empresa con mejores tecnologías, pero por otro lado operario también va progresando, va teniendo más capacidad de trabajo, más habilidades, trabaja por ahí más cómodo, con menos problemas, menos problemas también de salud, quieras o no, andar todo el día en una motosierra es una cosa, saber usarla y tener en cuenta la agronomía es otra, ¿no es cierto? Cuando vos aprendés a hacer a pie dirigido, sabés tirar un árbol para allá o para allá o para donde vos quieras, evitando que caiga sobre otro árbol que vos querés conservar, eso es capacitación para lograr eso, ¿no? Y eso a su vez también implica seguridad, o sea, cuando vos tenés ese manejo de cómo voltear, es muy difícil que tengas accidentes o los accidentes se reducen. Uno de los objetivos finales de estos sistemas de silvopastoreo es obtener una producción forestal renovada y acorde con la sustentabilidad de la naturaleza. La zona de San Martín de los Andes tiene una experiencia destacable en la industria forestal y de aserraderos. Basta con observar las simpáticas casas de troncos que pueblan la Patagonia para saber que allí se hace buena madera. Se empieza con el trabajo de volteo, arrastre y carga en el bosque para llegar a estoquear lo que nosotros utilizamos para la fabricación del tronco cabañero. Todo lo que se voltea en el bosque se aprovecha prácticamente todo. Todo lo que se voltea se aprovecha. Es una máxima de la forestación sustentable. Los ciclos de producción forestal responden a una lógica de prácticas limpias donde el aprovechamiento de cada una de las partes es fundamental para ampliar las industrias al tiempo que se mejora la calidad del suelo y se contribuye con la preservación medioambiental. Acá hay varias especies. Puede tener ciprés, que es algo nativo de acá de la zona. Especies como murrayana, que es una madera muy bonita, parecida también al ciprés. Este sería el pino ponderosa, que es el que usamos para el tronco cabañero. Se trata de conseguir, por lo general, pinos ya maduros, de buena edad, o sea, de 40, 45 años para arriba, con anillos bien cerrados. Entonces nos aseguramos tener una buena calidad de madera justamente para las casas de tronco. Acá, si nos paramos acá frente a este tronco, le sacamos tres caras y queda una parte rústica. Estamos por mes en 4.000, 4.000, 5.000 metros lineales. Una casa grande de 300 o 350 metros te puede llevar más o menos 1.500 a 2.000 metros lineales. Fuera del cabañero hay otro producto que se utiliza mucho, que es la madera de oregón, que es otra especie. Acompaña un poco al resto de la construcción, que es para la parte de techos, aberturas, también se usa para las terminaciones de las casas. La característica de esta madera, del oregón, es que es una madera muy resistente, seca muy rápido, no, no, en un tirante o en una tabla, por lo general, no tuerce, o sea, es una madera, la verdad, muy noble, incluso para hacer, para hacer aberturas. Contra lo que pregonan algunas voces, la industria forestal es indispensable para sostener el bosque nativo y preservar a ciertas especies. El desarrollo de la industria forestal tiene un objetivo de sustentabilidad de los ecosistemas de bosques. Para eso, es indispensable lograr un equilibrio adecuado entre el bosque nativo y aquellos bosques de especies exóticas que producen madera para uso industrial. Se trata de los bosques implantados, que además de proveer insumos para diversas actividades económicas vinculadas a la forestación, son un componente fundamental para controlar a los bosques nativos, aquellos que se pueblan de especies autóctonas. Creemos que es una buena oportunidad para una salida a las forestaciones, que primero estuvo muy desprestigiada porque se trabajó con material muy joven, con material que no era el indicado para machimbre, para todo lo que se usó. Y ahora, sin embargo, empieza a tener cierto valor. Cada vez se está usando más el pino ponderosa, que a diferencia de Chile con el insigne, este aparentemente es un poquito mejor, dependiendo siempre de la edad. Yo creo que hay un buen control del bosque nativo. Cada uno que quiere cortar un árbol tiene que hacer todo un estudio, no es como antes que le decíamos, bueno, acá tiene 100 hectáreas. Sí, parque marcaba, sí había cierto control de no sacar los ejemplares mejores, todo eso, pero creo que es muy diferente lo que está ocurriendo ahora y el bosque nativo está muy poco tocado, digamos. Creo que en la zona del secano, de la parte de la Patagonia, de la precordillera, me parece que en último caso fue muy buena la implantación del pino, a pesar de que hubo mucha gente que estuvo en contra, por ejemplo, por la cuestión de que acidificaba el suelo, que después se demostró que no es así, porque el suelo de la cordillera es muy permeable. El bosque nativo y el implantado conviven de manera virtuosa tanto en la Patagonia como en otras regiones de la Argentina. Apoyados en políticas de desarrollo forestal, los productores implementan diversas estrategias de implantación de bosques y de tratamientos de bosque nativo, para que los objetivos de crecimiento económico se cumplan en total armonía con el cuidado del medio ambiente. Cuando se implantan los bosques, cuando empiezan los planes forestales, que fue más o menos por los años 60 y algo, siempre al pino se lo vio como una madera de mucho menor calidad. Pero el pino sirve mucho para la construcción y la gente empezó a conocerlo, el pino de a poco. Los aserraderos cada vez usan más el pino, cada vez menos la madera nativa, que es mucho más difícil también ahora conseguir madera, porque está o bajo el régimen de parques nacionales, o bajo el régimen de los bosques provinciales. Tiene un sistema de protección bastante eficiente dentro de todo. Y bueno, se está inclinando casi toda la experiencia en las estancias, que son las que mayores forestaciones tienen, hacia el pino. Estamos trabajando fuerte también en lo que es irrigación, aprovechando todas las escorrentías naturales, tratando de que todas esas lluvias fuertes que caen en invierno, que se le van, se le va el agua, tratar de mantenerla en el campo a través de riego, que el agua, digamos, lo que uno hace no es que cambie la cantidad de agua que escurre, sino que vos cambias los plazos. O sea, antiguamente en los campos muy erosionados, el agua cae y en una semana se fue toda de vuelta, con los consiguientes problemas en la cuenca de abajo, que te arrastra puentes, te produce inundaciones. Y cuando vos lográs retener eso, que la forestación ya es un gran retenor de agua, a través de riegos, repartirla, entonces el agua se filtra lentamente por el suelo, vuelve a su cauce original y vuelve a salir, pero en vez de salir en un día, sale en tres semanas, cuatro semanas, y en su paso lo que hace es mejorar todo el tema del pastizal, porque a ver a más humedad crece más pasto, todo eso también nos va a permitir aumentar la carga animal, probablemente, hay que ir viéndolo, esas cosas no son matemáticas. El silvopastoreo, vinculado a la industria forestal, se articula con otras prácticas ancestrales, que hoy se integran a las políticas de innovación. Las prácticas agropecuarias y forestales de las comunidades mapuches de la zona también se abren a novedades, generando unida y vuelta de saberes y modos de vincularse con la naturaleza. En las comunidades Mapuche Vera, viven 80 familias dentro de un territorio recuperado, después de años de luchas y reclamos. Hoy, el proyecto de un aserradero modelo, le abrió una nueva perspectiva de trabajo, y ayuda a consolidar la comunidad. Acá tenemos el desarrollo de aserradero, de zona aproximadamente 190 hectáreas, es forestal. Estamos trabajando, pudimos trabajar sobre distintos proyectos de aserradero de madera. En sí, la comunidad está trabajando con técnicos forestales, que son de INTA y Universidad, el Comagüe. Entonces, se han ido armando distintos proyectos, donde está espoda, raleo, que se hacen dentro de la comunidad, para mejorar todo lo que es plantación, y que después pudimos, dentro de la comunidad, se pudimos desarrollar estos proyectos, donde todo lo que sea raleo, y todo lo que se pueda aprovechar dentro de la comunidad, el tema madera, pudimos dar proyectos sobre aserradero portátil. Y cuando recuperamos el territorio, nos devuelven el territorio, nos encontramos que el manejo forestal nunca se había aplicado en el lugar, nunca se había hecho. Entonces, la comunidad empezó a buscar ayuda, a ver cómo podemos manejar el bosque. Entonces, de ahí se empezaron a incorporar técnicos forestales dentro de la comunidad, para orientar el trabajo que quería hacer la comunidad. Se hizo la primera parte de poda de raleo, se trabajaron mujeres en la poda en la comunidad. La primera poda que se hizo fueron las mujeres que trabajaron en la poda del sector forestal, que dominamos Futamalal. se empezó a trabajar con cuadrillas de mujeres, donde se hizo un trabajo muy prolijo, porque el trabajo era todo manual, se adquirían serruchos que eran para la poda, que contábamos con dos motosierras nada más, y después todo era manual con serruchitos, se hacía la poda. Cuando contábamos con la cerradera y empezaron a producir madera, nos empezamos a dar cuenta que en la comunidad era muy útil poder contar con esto, porque pudimos fortalecer viviendas hacia la comunidad, que eran gestionadas por la comunidad y provincias eran los que otorgaban las viviendas. Entonces, tuvieron la posibilidad los integrantes de la comunidad, que eran beneficiados con la vivienda, de poder, por ejemplo, hacerla de dos plantas a la casa, porque el producto lo sacábamos de acá de la cerradera, lo que es para el entrepiso de la casa, si querían hacer el entrepiso, el producto ya lo teníamos, lo generábamos de acá. Entonces, dio una alternativa al nuevo crecimiento y después mejorar corrales, después mejorar galpones para el forraje. Entonces, fue una alternativa muy positiva dentro de la comunidad. En la Patagonia, todo el mundo sabe que la naturaleza es un desafío y que la mejor manera de crecer es ir de la mano con la naturaleza, sin buscar enfrentarse, sin querer dominarla. Hoy, esos desafíos se traducen en sueños de mejora, en invertir en nuevos productos, en probar nuevas cosas y generar nuevos negocios. La expectativa por ahí de la comunidad es que estamos tan cerca de la ciudad, de poder integrarlo a esto nuevo que es el turismo, donde hay garantitas alternativas de trabajo para nuestra gente y no que tengamos que irnos de la comunidad para poder contar con una vida digna, con un trabajo digno, sino que trabajar en nuestros territorios, eso sería quizás el sueño de la comunidad, que todos podamos trabajar de nuestra tierra, de distintas alternativas, sea forestal, sea turístico, podamos tener este fortalecimiento de nuestra tierra. Uno es un grupo humano, o sea, acá estamos, mucha gente vive en el campo, el objetivo de la empresa es tratar de erradicar la gente acá, de que vivan con su familia, acá lo tradicional es por ahí que la persona esté el peón solo y la familia esté en el pueblo, bueno, nosotros queremos evitar eso, para eso también tenemos un servicio para llevar los chicos a la escuela, al pueblo y que puedan volver al campo y también pensando que ese chico que se cría, digamos, en un campo así y viendo al padre trabajar va a ser una persona que después va a tener un apego al lugar, a la tierra y va a tener otras habilidades que la persona que tiene que aprender a hacer algo de grande, porque cuando uno lo aprende de chico, lo mama, como dice el dicho, mamar la actividad, y eso es un poco el objetivo. Y la idea es, bueno, como llegar a Calafore, estamos todavía en un proceso de crecimiento de los pinos, todavía no estamos cosechando a corta, faltan unos añitos más, la idea es llegar a eso, llegar a cortar, a mantener el tema ganadero e ir progresándolo y lo mismo con el tema forestal también, no solamente trabajar sobre los rollizos sino también empezar a tener aserraderos y cosas así, cosas de que realmente llegue el producto terminado al mercado. Las prácticas de innovación son contagiosas. Una vez que se articulan e implementan, es imposible detener las ganas de explorar y expandirse. Son formas genuinas de agregar valor a los productos y de trabajar para consolidar mercados exigentes como el de la cría de guanacos. Otro objetivo es también integrar todo este tema de la cría de guanacos por ahí ya con una producción más integrada con el tema de lo que es el hilado, por ahí la producción de prendas, ahí estamos viendo si encontramos algún, digamos, socio estratégico que nos pueda, permita avanzar en eso o si lo abarcaríamos nosotros. Eso todavía no está detallado, pero un poco la idea es esa, ¿no? Llegar a mantener el valor agregado en la zona, ¿no? O sea, buscar el producto final y no hacer como decimos siempre que vendemos la materia prima. El desafío para la cerradera creo que es más fácil que a principios del siglo pasado. Hay más madera, hay mucho más bosques. El asunto es que el consumo es muy alto ya incluso, es muy alto y en esta época creo que el consumo en la historia de San Martín de los Andes en todos los terrenos es increíble casi. El crecimiento poblacional, este, en fin, en todos los aspectos, incluso para la madera. Acá hay mucha gente que se dedica a la madera. Consolidar sistemas de innovación virtuosos es la mejor política posible para la producción agropecuaria de la Argentina. Animarse a lo nuevo, arriesgar y experimentar imitando a la naturaleza exige ser creativos y rigurosos. El desafío es grande, pero la recompensa vale la pena. es gran y Gracias por ver el video Gracias por ver el video